Hola chicas, espero que estén muy bien Esto fue algo súper imprevisto, pero quería grabárselos Tenía como que ahorita, miren, estoy lavando ropa Y estoy doblando la ropa Y mi closet está abierto Y he visto muchísimo la técnica de Marie Kondo Estas no las voy a limpiar porque ya escogí todas las que yo quería desde hace como unas semanas Saqué muchísimas y me quedé con las que de verdad uso Así que esta técnica básicamente es de... Yo estaba viendo el show por Netflix Y básicamente las cosas que de verdad no usas, sacarlas Que están agarrando lugar que no se necesita Así que yo ya he sacado muchísima ropa Porque yo tenía muchísima ropa antes Lo admito Tenía muchísima, muchísima ropa Así que saqué toda esa ropa Y todavía tengo un poquito más acumulada de que de verdad no uso Pero necesito sacar todo eso de ahí Así que eso es lo que voy a hacer hoy Lo que voy a hacer ahorita Así que vamos a empezar, chicas Bueno, así es como se ve mi closet ahorita Tengo bolsas que en verdad saqué No sé si ustedes han visto mi otro Que les di un tour por mi closet pequeño Pero básicamente la mayoría de esas bolsas no las uso Así que necesito sacar todo Y nada más poner las que de verdad, las que de verdad, de verdad uso La ropa esta, no toda me la pongo Así que necesito sacar Y de verdad, de quedarme con lo que de verdad uso Zapatos, yo creo que esos ya es mi perdición Tengo demasiados zapatos Muchos, muchos zapatos Yo creo que eso es lo que más necesito sacar Mis zapatos Así que vamos a empezar primero con la ropa Y ya después de la ropa Nos pasamos con los zapatos Porque aquí tengo zapatos Todo hasta el fondo tengo zapatos Y aquí también tengo zapatos Pero estos zapatos son todos los que de verdad uso diario Me los pongo y todo Me necesito acomodarlos Pero, o sea, no los uso diario Pero son los que más uso Son todas zapatillas Por ejemplo, las blancas que están ahí Y fue con las que me casé No me las he puesto desde el día de mi boda Me las llevé a mi luna de miel Sí me las puse en una de miel nada más un día Y de ahí no las he vuelto a usar Otra vez Miento Las he usado cuando Una vez que fuimos A una Una vez que fuimos a una cena De aniversario Me las puse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedó más ropa ya Pero no tengo suficiente espacio Así que Primero voy a ver Todo esto Si me gusta Si me lo pongo Y si no A regalarlo Ok, así que voy a empezar Esta Me la pongo Si me la pongo Es una de mis favoritas Me encanta ponérmela Así como la que está el gorita Con leggings Y así toda anchota Y unos cumbers Si me la pongo Esta Si me gusta Para el verano Y No me la he puesto Apenas me la voy a estrenar Así que esta Si se queda Esta me la tengo que medir A ver si me queda Ok Esta es la ropa Que sí quiero Esta es la ropa Que me tengo que medir Porque no sé si me queda Este vestido Tiene demasiados recuerdos Bonitos para mí Ese vestido Me lo puse Cuando me casé Por el civil Y todavía me queda Y me lo pongo Cuando voy a festejar Mi aniversario Siempre me pongo Este vestido Hasta que me deje De quedar Me lo voy a dejar De poner Y me encanta Miren como estoy Pensé que tenía Menos ropa Pero me he dado cuenta Que no Toda esta Es la que no quiero Ahorita No la quiero esta Wow La que está allá Es la que no me queda La que Perdón No sé si me quede Miren como va Mi closet Falta lo de arriba Pero lo que estoy Más así De que tengo Que limpiarlo Son las zapatillas ¿Por qué? Porque no me acordaba Que tenía Estos zapatillas Tan bonitas Miren esto Miren esto Que bonitas están Y no me acordaba Que las tenía Y no me acordaba Que la marca Se llama como yo Alina Así que Las voy a sacar Y las voy a poner Donde las vea Para podermelas Poner este verano Miren como se ve De aquí Muchísima ropa Miren todos mis zapatos Tengo muchísimos zapatos Que no uso Pero es que tengo Vicio de zapatos Hasta allá Así que todo Voy a empezar a sacar Y ahorita les digo Con qué me quedé Y con qué fue Ok Ok Entonces así fue Como quedaron los zapatos Los limpie todos En el fondo Acá no hay zapatos Nada más quedaron Estas botas Sí Estas 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 botas Que son la verdad Las que uso Tengo mucho espacio allá Miren Este Fue mi vestido De graduación Cuando me gradué De la high school No prom El prom lo tiene mi mamá Sino cuando me dio Mi diploma Ese vestido Fue el que usé Con unas zapatillas rosadas Me acuerdo Oh my god Qué recuerdos Vamos a ver Qué talla es Miren Y sé que se va a usar Muchísimo Así Esto también Se va a estar usando Así que Es M Todavía me queda Así que este Me lo voy a poner Miren chicas Ahí voy Mis vestidos ¿Se acuerdan Como estaban todos apretados? Quedaron Ya tengo espacio Para comprar más Así que Amárrate Rodrigo No mentira Y aquí También aquí voy También tengo Muchísimo espacio Pero Tengo más ropa Como ven Aquí las estoy Separando Esta la usé De pañalera Cuando tuve a mía Así que tiene Un sentimiento Muy bonito Pero me la cabé Completamente Miren Me la cabé Pero no sé Si guardarla Y usarla Para cuando tenga Mi otro bebé Yo siento que no está tan mal Pero no sé Vamos a ver ahorita Y mía Giselle Quiere usar esa Así que se la voy a regalar Esa te la regalo ¿Ok? Sí Sí Así es como voy chicas Estas son Las que tengo Por decir Pues más de marca Que son Michael Kors Son estas tres Que tengo aquí Miren Estas tres Y estas son Para el verano Pero las puse aquí Me las voy a dejar Porque las tengo que usar Este verano Y le empecé a usarlas Ahorita Y si no las uso Se me van para afuera Si no las uso Estas son más Como cuando vas a la disco O a una fiesta Y son más como de Estilo Más como estilo Como de sobre Pero este Pero estas sí las uso Estas sí Estas sí sé que las uso Cuando salgo Por decir Que no voy Como a una boda Unos 15 años Y nada más llevo La bolsita así chiquita Con lo que necesito Esto sí sé que lo uso Y esta las voy a usar Este verano Todas mis bolsas Y si no Para afuera Miren chicas Esta está nuevecita La he usado Como unas dos veces Nada más Y esa sí Se la voy a dar A mi mamá Porque la más La he usado Muy poquito Y yo sé que ella La va a usar más Para su trabajo Porque para su trabajo A ella le gusta Así que no pesen nada Miren Mía siempre me acompaña Pero ya quedó Chicas Así fue como quedó Mi closet Me encantó Como lo dejé Todo limpio Sí Pero aquí tengo Demasiado espacio Acá también tengo Mucho 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 espacio Pero en sí Pero en sí me quedé Con la pura ropa Que en verdad Uso No que nada más Tenía ahí Cuando iba a hacer esto Que no Mis chores Mis playeras Y también tengo De vestir aquí Que no me gusta Colgarlas Aquí tengo Todos mis pantalones Y en sí puedo ver Exactamente Todos Todos Y eso me encantó Aquí tengo Mis pantalones De vestir Que están hasta el fondo Aquí también Y aquí tengo Mis leggings Aquí puse Mis Playeritas Como cizaditas Pero esas las uso Abajo de los suéteres Ahorita que es invierno Bueno chicas Y así fue como me quedó Si les gustó Denle like No olviden de suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Adiós No olviden de suscribirse 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 No olviden de suscribirse